Comenzamos a funcionar en noviembre, primero de noviembre. Ya contamos con 4.400 cabezas de ganado, lo cual es un número importante para el mes y medio transcurrido. Vamos a terminar diciembre con alrededor de 5.500 cabezas. Ya están pronosticados, el lunes llegan dos jaulas, el martes llegan tres. Así que estamos haciendo un trabajo bastante exhausto en este camino con la idea de ir incorporando un número de 3.000 cabezas de ganado mensualmente para lograr justamente la permanencia de 9.000, 9.500 cabezas en el feedlot. Lo cual da, con un ciclo de 90 días aproximadamente, el promedio de engorde, exacto, y algunos tienen 80, otros 100, depende de la categoría, está un poco más, está un poco menos. Entonces eso da un número de 3.000 cabezas de ganado entrando mensualmente y saliendo mensualmente hacia el otro eslabón, que es el frigorífico, el cual también está arrendando la empresa a Rosamonte. Y, por supuesto, bueno, hoy día el frigorífico está con un volumen un poco menor porque todavía no llega este ciclo. Pero, por supuesto, ya está funcionando también a partir de noviembre. ¿Está todo en el mismo predio? El feedlot se encuentra en Fachinal, yendo de acá a Apóstoles un kilómetro después del peaje, y el frigorífico sí está en Apóstoles, en Ciudad de Apóstoles. ¿Qué es el feedlot? Contáles, digo, a la gente que no está en el tema ganadero. Bueno, la cadena ganadera se compone de distintos eslabones. Lo que por ahí predomina en Misiones son los primeros dos, que es la cría y la recría. Es básicamente la reproducción. Y cuando el ternero logra ganar una cierta estructura ósea y un cierto quilaje, eso se llama la recría. A partir de ahí, en Misiones lo que sucede es que se suelen ir esos terneros a engordar a otras provincias y vuelven ya convertidos en carne. Con lo cual, todo el valor agregado que surge del engorde animal y de la conversión en carne queda en otro lado y nosotros estamos inclusive incurriendo en costos de fletes de ida, de fletes de vuelta. Entonces, la búsqueda era que ese valor agregado quede en la provincia aprovechando una capacidad instalada, extraordinaria, que está en el feedlot y en el frigorífico. O sea, el feedlot es básicamente el engorde a corral. Es decir, están las vacas, los novillos, las vaquillonas están encerrados comiendo una dosis muy equilibrada. Por supuesto, eso es todo muy medido, no solamente por sistema, sino inclusive tenemos profesionales detrás, una ingeniería agrónima especializada en alimentación bovina. Entonces, con una alimentación, logramos una conversión de granos en carne determinada. Y a partir de ahí, ese valor agregado queda en la provincia y después el valor agregado de la conversión en carne. O sea, hoy se van, los terneros se van de emisiones. Un gran porcentaje se van de emisiones. Y vuelven en media reces. Exacto, correcto. Vuelve directamente para la carnicería. Entonces, entendíamos que eso, a través de la empresa, se puede quedar en la provincia. El volumen máximo que tiene, o sea, la capacidad instalada puede llegar a encerrar 20.000 cabezas de ganado en total, con lo cual implica aproximadamente 6.500, 7.000 cabezas que están rotando constantemente. Asimismo, también el frigorífico tiene una capacidad de hasta 8.000 que puede faenar mensualmente. Entonces, esos dos son bastante complementarios, ¿no? Este es lo que sale de Fildot, se puede ir al frigorífico. Con lo cual, con eso entendemos que no solamente se estaría frenando el drenaje de hoy día de los terneros que se van a engordar a otras provincias, sino inclusive justamente teniendo una demanda constante, una demanda precisa y un precio mayor que el que se paga habitualmente en el mercado, lograr que no solamente se retenga la fuga, sino inclusive se incremente el stock animal en misiones. Claro, que tengamos un crecimiento. ¿Cuánto tenemos actualmente de ganado en misiones? Hay alrededor de 400.000 en misiones. De hecho, justamente en variado el otro día que estuvimos un almuerzo en donde estuvo presente el señor gobernador de la provincia, todas las asociaciones ganaderas de misiones, la federación, el ministro del agro, el ministro de hacienda, varias autoridades, inclusive también estuvieron los intendentes y las intendentes de la zona. Y bueno, la verdad es que fue un almuerzo muy interesante y en eso el gobernador da cuenta de que el stock bovino, el stock animal de ganado, se ha reducido en los últimos años un poco, inclusive también estuvo hablando la área de la sociedad rural, también explicando que se ha reducido el stock en los últimos años. Había alrededor de 440.000 hace unos años y ahora hay 400.000. Con lo cual, creo que era necesario una política pública de este calibre para lograr retener el stock y dar vuelta esa lógica. ¿Eso pasó en misiones o en todo el país se redujo el stock de ganado? Entiendo que en todo el país se ha reducido también un poco el stock de ganado, propio de las políticas que hubieron, sobre todo de la situación de crisis, porque en vez de lograr invertir en la reproducción y en la cría, empezaron a liquidar stock sin renovación, empezaron a liquidar vientres, con lo cual eso implica naturalmente que con el devenir de los años se vaya reduciendo el stock. Y esto, Diego, al público en general, al que no está en el sector ganadero, más allá de que es una cuestión muy importante porque genera un movimiento económico extra que hoy se está yendo de la provincia de Misiones. Pero además de eso, a futuro, incrementando el stock y el movimiento, por ejemplo, de esta ganadera, el Porvenir, y que esa misma carne, ese mismo ternero que nació en Misiones, se ha engordado en Misiones, se ha faenado en Misiones y se ha vendido en Misiones con mayor cantidad, puede también de alguna manera incidir en los precios finales. Correcto, incide en los precios iniciales de la cadena. Y de la carnicería. Y de la carnicería, exacto. Coordinando básicamente la cadena a través de precios, se logra que los beneficios de la cadena no recaigan sobre el final del eslabón, que es la parte comercial, sino también se vuelquen hacia el productor, logrando una mayor rentabilidad al productor. Y al mismo tiempo, también, con eficiencia y racionalidad en los gastos y en la producción, lograr que la carne también tenga un menor precio. Al mismo tiempo, hay un montón de costos adicionales que se están ahorrando. O sea, es flete de ida, flete de vuelta. No es lo mismo el flete hasta fa chinal que hasta, no sé, ¿a dónde se llevaban actualmente? ¿Corrientes? ¿A dónde van? Se van a Corrientes, se van a Chaco, se van a Salta, se van a Santiago del Estero, Entre Ríos. ¿Viajan lejos? Sí, 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 viajan lejos. Son varios kilómetros los cuales están ahí arriba. Y el flete es caro, encima. Y el flete es caro. Diego, ¿y está eso de, te ponen en la carnicería, que tampoco sabés si es cierto, es incomprobable para el consumidor al final, digo, no? Carne de Entre Ríos, carne de Santa Fe, y te lo ponen como una especie de título diciendo, esta es mejor. Claro, sí, sí. Lo venden, es como que es una especie de marketing en algún punto. Si era fuera es mejor. Exacto, sí. ¿En la realidad qué pasa? ¿Hay diferencia de calidad entre la carne de Entre Ríos, la de Santa Fe y la nuestra, por ejemplo? Nosotros tenemos una genética muy buena realmente. En los años anteriores han habido varios programas públicos, ¿no? De nacionales y provinciales, intentando mejorar la genética. Y se ha logrado una genética muy buena. El otro día, el domingo pasado, estuvimos en Capiobí, se estuvo inaugurando un predio, que también tuvo la presencia del gobernador, y hubo posteriormente a eso un remate. Y la verdad es que la hacienda que se presentó en el remate, de muy buena calidad. Entonces creo que no hay nada que envidiarle a Entre Ríos, con su carne, para nada. Sí es cierto que hay una diferencia en cuanto a la raza que pueden llegar a venir convertidas en carnes desde abajo y la de acá, porque nosotros tenemos otro tipo de raza dado las condiciones climáticas del lugar. Más resistente al calor nuestro, por ejemplo. Claro, exacto. Más resistente al calor, a las garrapatas, al mío mío también que hay en la zona. ¿Qué es el mío mío? Es una plantita que si no tiene genéticamente incorporado el ganado... ¿Le hace mal? Se muere. Ah, directamente. Exactamente se muere. Es tóxico para el... Exacto. Pero la verdad es que después de la parrilla, en nuestros platos no haría mucha diferencia para nada. El ganado nuestro no es un ganado amarillento. Se banca el calor, se banca las garrapatas, se banca las plantitas. Se banca. Está igual. Que venga una de esas de Entre Ríos si quiere acá. No, dura dos días. Con suerte. La idea, Diego, ojalá, no sé, de aquí a varios años, porque esto no es tampoco de un día para el otro. No, esto es una política de mediano y largo plazo, sin duda alguna. Así como la forestal también es a largo plazo. Correcto. Qué lindo que sería que de acá a unos 10 años, 15, vayamos a Santa Fe y veamos en las carnicerías carne de misiones. Estaría buenísimo. Vamos a trabajar por eso.